Palazolo es un pueblo de colonización, es un pueblo que apenas tiene unos 500 habitantes y que depende mucho de todas las ayudas y todas las subvenciones que nos da Diputación. Esto es una muestra más de que Diputación se acuerda de los pueblos pequeños, de que no nos olvida y de que cuenta con nosotros para todo tipo de actividades. Para nosotros como pueblo somos una entidad local menor, dependemos de un municipio, de Villar de Renas, para nosotros es importantísimo cualquier tipo de subvención o de ayuda, incluso de actividad, que se promocione porque da también visibilidad a nuestros pueblos que a veces son desconocidos en la comarca y también incluso en la región. La verdad es que estamos bastante emocionados y agradecidos de tener aquí la muestra de Villancicos de la provincia de Badajoz porque yo como participante del Coro de Santa Teresa estuvimos en cinco o seis ediciones de esta muestra y algunos de los villancicos que cantamos también se grabaron en el disco que se editó. Entonces para nosotros es un orgullo y también mucha emoción tener aquí ahora la muestra a la que nosotros también hemos participado en otras ediciones. En ese momento no ostentaba ningún cargo público, simplemente participaba del coro como todas las que estaban y estaban en su momento. Esta es la iglesia parroquial, es la iglesia de Santa Teresa, veis que nuestra patrona es Santa Teresa de Jesús, por eso el coro también se llama de Santa Teresa. No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir. No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Esto es un coro que nació como necesidad para el conservatorio de Almendralejo porque no había coro, entonces el director contactó con un grupo de personas, entre ellos conmigo, que yo dirigía entonces un coro de cámara pequeñito, coro de cámara Valdeorite, que sí queríamos formar un coro en el conservatorio y que había un profesor dispuesto a dirigirlo. Y así comenzamos. Luego con el tiempo, lo que es el coro del conservatorio, que estaba formado principalmente por alumnos y padres de alumnos de conservatorio. Estos alumnos fueron dejando de ser alumnos de conservatorio y tal y llegó un momento en que cambiamos de nombre, cambiamos de identidad porque prácticamente ya el conservatorio no nos ligaba nada y en el 2014 nos constituimos como coro de cámara Vía de la Plata. Actualmente somos 27 personas, conmigo 28. Coro mixto, coro de voces mixtas. Somos un poquito ambiciosos, queremos abarcar un poco de todo. Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta, pero bueno, lo vamos haciendo poquito a poco. Tenemos repertorios renacentistas, repertorios barrocos, repertorios románticos y repertorios modernos de la época actual. Lo mismo tanto repertorios sacros, envillancicos, números de zarzuela, obras de autores contemporáneos, un poco de todo. Sí tengo que decir a favor del coro que son muy, 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 muy trabajadores. Hay que decir que es un trabajo exhausto el que hacen ellos hasta llegar a conseguir lo que han conseguido hoy en día. Ya llevamos participando. Creo que el primer año, cuando éramos coro de conservatorio, quiero yo recordar, he leído en la memoria, de que una de las primeras actuaciones fue en una muestra de villancicos que se hizo en Almendralejo, en el Obrero Extremeño, creo que fue ahí. Y sí, hemos participado varias veces, el año pasado también estuvimos. Y muy bien, conozco la muestra. El coro lleva funcionando aproximadamente más de 30 años. Yo no soy profesional de la música, simplemente aficionada, maestra jubilada y me dedico ahora a esto, a ayudar, a ayudar. Porque también llevo el coro parroquial de Campolugar. Con esto de la pandemia han bajado mucho y están pues unas 8 o 9, pero el resto pues miedo, miedo con la pandemia. Seguiremos y seguiremos y seguiremos. La muestra de villancicos creo que es importante dar a conocer, primero, las diferentes músicas que hay, ¿vale? No solo el folclore, también hay, existen corales, que es importante hacerles presente en los pueblos y en los pueblos pequeños, como son los pueblos, por ejemplo, Palazuelo, ¿no? Como es también mi pueblo, que es Campolugar, que está aquí al lado. Pues el ir a un certamen de villancicos le da nombre, le ponen el mapa y es importante. Ya no puedo más, ya no puedo más, con el niño que yo lo da...